Señoras y señores, fuerte aplauso para Miss Cafeína. Para los cuerpos que ven desvanecerse el tiempo, escapándose, desvalando entre los dedos. Para las almas que ahora viajan más ligero, que han soltado el astre y que saben también que hay una voz, hay una voz dentro, dice que no, dice que lo siento, dice que no se ríen de que hagan sus apuestas, que sigue el huevo, dice que me niego a venderte mi ilusión, ya no le tengo miedo al miedo. Sin este beso ya no hay gravedad, sin gravedad ya no hay afuelo. Mira como floto, mira como vuelo, mira como floto, mira como vuelo, mira como avanzo valiente dejándolo todo atrás. Y parece que la vida quiere hacer del paso del tiempo, una guillotina, una tritura dorada de sueño. Y de cada año, una declaración de rendición sin condiciones, bandera blanca a su ejército de zombis. Pero hay una voz, hay una voz dentro, dice que no, dice que lo siento, dice que no se rinde, que hagan sus apuestas, que sigue el juego. Dice que me niego a venderte mi ilusión, que no le tengo miedo al miedo, sin este beso ya no hay gravedad, sin gravedad ya no hay afuelo. Mira como floto, mira como vuelo, mira como floto, mira como vuelo, mira como avanzo valiente dejándolo todo atrás. Mira como floto, mira como floto, mira como vuelo, mira como avanzo valiente dejándolo todo atrás. Mira como floto, mira como avanzo valiente dejándolo todo atrás. ¡Mucho más fuerte! Mira como floto, mira como floto, mira como avanzo valiente dejándolo todo atrás. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!